Bueno, encontrarse con la juventud siempre reanima y refresca los ánimos y la motivación. Es bien interesante. Hoy día un grupo de estudiantes, sobre todo del Colegio Cultura de Machalilla, están terminando sus prácticas estudiantiles, sus prácticas pre-profesionales aquí en el municipio. Ha sido una jornada bastante intensa, puesto que justamente nos tocó convivir con ellos este inicio de esta nueva administración y que hemos tenido que hasta los escritorios mover y todos ellos se han empoderado de todas estas bonitas actividades de trabajo. Los estudiantes, las universidades educativas tienen las puertas abiertas por parte del GAT municipal para que ellos puedan cumplir con este requisito y obviamente la institución es la... Claro, sí, sí, es un requisito que tienen que cumplir ante el Ministerio de Educación en sus distintas unidades educativas y el municipio de Puerto López siempre tendrá las puertas abiertas para trabajar obviamente de manera ordenada y organizada con los estudiantes. Esta vez estamos muy alegres de que este grupo de jóvenes se sienta tan bien y hemos entregado incluso un certificado que les va a servir incluso en sus currículos, en su hoja de vida.